Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora a hablar de admitancias. La admitancia se define como el inverso de la impedancia, es decir, corriente sobre voltaje. Las unidades son los Siemens. Antiguamente, todavía a veces, por ahí lo verán, se les llama la unidad la MO, que es un OM al revés, literal, O-H-M, ¿ya vieron? O-H-M, la letra OM, al revés, volteada, aunque la oficial es el Siemens. Bueno, Siemens, perdón, la admitancia es igual a G más JB. La G se conoce como conductance o conductancia, y la B como susceptance o susceptancia en español. Y como dijimos que es el recíproco de la impedancia, pues es 1 entre R más JX. Y bueno, veamos algunos ejemplitos muy breves. Digamos que tenemos una impedancia de 1 menos J2 ohms. Eso quiere decir que la admitancia será, ya dijimos que es 1 sobre Z, pues ese va a ser el recíproco 1 J2 en el denominador. Y cuando usamos nuestras super técnicas de manejo de complejos, sería 0.2 más J0.4, Siemens, ¿verdad? El Siemens es para todo. La unidad de la conductancia es el Siemens y de la susceptancia también son los Siemens. Bien, ahora, vamos a suponer, bueno, eso no es una suposición. Esto equivale, estos 0.2 Siemens equivalen a 5 ohms, ¿verdad? Porque 1 entre 0.2 es 5. Y esta susceptancia, vamos a decir que corresponde a un capacitor de 0.08 microfaradios a una frecuencia angular de 5 megarradianes por segundo. Ok, entonces, con eso vamos a calcular cuál sería el resultado de una resistencia de 5 ohms, esa resistencia de 5 ohms, en paralelo con nuestro capacitor de 0.08 microfaradios a una omega de 5 megarradianes por segundo. Las admitancias en paralelo se suman. Y obvio, en serie, es lo de 1 sobre, bueno, ahorita vemos cómo se hace lo de parar, lo de en serie. Ahorita lo explicamos, aunque eso lo deben imaginar, pero bueno, se suman. Entonces, hagámoslo. Ya sabemos que z es igual a 1 sobre y. O sea, se hace, y va a ser igual a 1 sobre 5 más j omega c, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se suman las admitancias, porque están en paralelo. Es decir, las admitancias se trabajan como si fueran capacitores. Entonces, este circuito es 1. ¿Ok? Y bueno, le vamos a poner 1 entre 2, se hace 1 quinto, más j, 5 megas, 0.08 micros. Y esto va a ser igual a 0.2 más j, 0.4 símenes. Y bueno, pues, eso es un trabajo así básico y elemental de admitancias. Muy bien, hagamos un poquito más para tener por visto este tema. Admitancias. Me dicen que z es 1.000 más j, 400 ohms. En este caso, la admitancia, pues, va a ser el recíproco de eso, ¿no? Cuando yo me voy a mi calculadora, o hago mis cálculos más rústicos a patín, eso me daría que es 0.862 menos j, 0.345 mili símenes. Ahí les pido que hagan ustedes esas cuentas y que comprueben que estamos en lo correcto. Ahora vamos a hacer el paralelo de una resistencia de 800 ohms con un inductor de 1 mili Henry y con un capacitor de 2 nanofaradios a 1 omega de 1 mili radian por segundo. Bueno, como están en paralelo, se suman las admitancias, es decir, se suman los recíprocos de las impedancias. Entonces, la impedancia de una resistencia es la resistencia misma. La admitancia será, por lo tanto, 1 entre R, 1 entre 800. Se suma la impedancia, la z de un inductor es j omega L. Pero como es el recíproco, va abajo. Y se suma lo que sigue. Para un capacitor, su impedancia z es 1 entre j omega C. Aquí el recíproco será j omega C, pero no en el denominador, sino en el numerador. Esto de acá es R, ¿verdad? Y bueno, sustituimos, lo hacemos con cuidado. Aquí me dará, menos j, ¿verdad? Omega por L. Espero que en circuitos 1 les hayan enseñado que es el resultado de multiplicar mili por mega. Eso es un K, ¿verdad? Más j, en este caso sería omega por C. El resultado de multiplicar nano por mega es mili, ¿verdad? Dos mili. Y bueno, cuando, pues, hacen esta operación, que ya es relativamente sencilla, les va a quedar 1.25 más Ah, perdón. Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Es un K, efectivamente. Pero el un K va abajo, ¿verdad? Entre un K. Entonces, seguimos. 1.25 más J1 todo esto en milisímetros. Entonces, el resultado del inciso A del inciso B del inciso C. Ahora, es en serie lo mismo de arriba. La misma R de 800 ohms C perdón, L, ¿verdad? Porque es en el mismo orden que arriba. L de un mili Henry y la capacitancia de dos nanofaradios a una omega de un mega radian por segundo. Aquí, como es en serie, se hace como si fuera un paralelo, ¿no? Digamos. Entonces, tengo que hacer uno entre 800 en paralelo con uno entre J omega L en paralelo con J omega C les recuerdo que es 800 es R y bueno, ya vimos que este es uno entre 800 en paralelo con menos J entre un K en paralelo con J2 mili. Y bueno, esa operación preciosa es 0.899 menos J 0.562 negativo aquí milisiemens. Realmente no es necesario poner el paréntesis del milisiemens se entiende que afecta a el número complejo en su totalidad, ¿verdad? lo podemos no escribir. Esta es la respuesta y bueno, pues ahí está. Ahí la dejamos. Muy bien. Vamos a ahora a ver un pequeño tema para concluir y poder entrar de lleno a las técnicas de análisis de circuitos. Vamos a ver diagramas fasoriales. Ya más o menos nos habíamos platicado de esto en sí lo que tenemos que recordar es que un fasor es una especie de vector el largo yo tengo mi fasor digamos B B M vamos a escribirlo un poco más bonito ¿sale? B M que es igual a B M así nada más teta esta es B M su magnitud y este es su ángulo también también puedo tener otro fasor vamos a usar a Z Z ¿por qué? porque conocemos muy bien sus componentes vamos a utilizar a Z como vamos a poner aquí su magnitud así Z valor absoluto aquí vamos a poner vamos a poner rápidamente aquí nada más para no regarla P es igual a y por Z ¿no? ok estamos a lo correcto ¿no? entonces la impedancia será ángulo de teta menos fin y también es de forma polar ¿no? pero la otra es R más J X ¿verdad? entonces el diagrama fasorial de la impedancia se puede escribir de dos formas bueno no dos formas tiene dos partes su magnitud y su ángulo teta menos fi pero también tiene su componente R en el eje de las reales y en el eje imaginario tiene X ok cuando teta menos fi este de acá es positivo el ángulo de acá es positivo si este ángulo hubiese sido negativo entonces el número el el fasor hubiera estado o estuviese aquí abajo teta menos fi ¿sale? entonces y claro en ese caso X estaría aquí abajo y hubiera sido menos JX aquí sería más JX ¿sale? en el caso de que hubiera sido menos R estaría por acá ¿verdad? bueno eso es importante para cuando trabajen con números complejos y bueno pues hasta ahí ya vamos a dejar por el momento para ya entrar de lleno después a análisis de circuitos gracias gracias gracias